30 años, impresionante y dice aquí mi amigo Alfonso Quiñones que está en sintonía con el programa que bueno ya me habían hablado que en un restaurante que se llama Las Antillas que está en la Gustavo Mejía Ricard frente al Pola, que es un restaurante cubano muy bueno donde hay croquetas de bacalao de jamón serrano de pollo pero un escándalo mmm muy bien, bueno pues muchas gracias al amigo Alfonso Quiñones dígame nos escribió quien te escribió mira negro hay un lío con la lona hay un lío con la lona que ha pasado con la lona del play oh pero yo veo aquí que mi amigo Víctor Báez que dice Víctor publica que tú sabes que tu sabes que los toros le prestaron la lona al estadio Quiñones señor y que es esto prestándoselo a los que están los equipos no pero son las lones llamaron a la estrella estrella la lona usted tiene en el play como está la están usando ajá entonces en la cuenta del escogido puso un tweet donde pone dice vine a ver la lona pero la mimi entonces oye pero la que no no una lona nueva la que está puesta no tiene hueco lógico pero el escogido en su cuenta no no pero señores eso no puede ser dije que los equipos estén prestando lona vine a ver no convivencia vine a ver la lona pero es la misma y entonces qué bonita vecina qué es lo que dice qué es lo que dice para la información lee la información ahí que publica Víctor Báez en su cuenta de Instagram en su cuenta de Instagram y ahora no espérate el escogido pone vine a ver la lona pero es la misma y entonces entonces ellos están ofendidos porque dicen que malagradecidos que nosotros le prestamos la lona y están diciendo que es la misma una lona como la de nosotros que tiene blowers y rastrillos oye y así eso ya que las cuentas de los equipos víctor es parte del equipo de comunicadores de los toros luego otros equipos se han metido ahora a comediantes ay y a farándola y a farándola entonces en vez de hacer la entretenida se han metido a bullseñarse entre ellas y ya tú no esperas información tú esperas un chiste un bullying al equipo que perdió los toros tan calificados tienen tiempo subiendo fotos y dicen estamos esperando aquí abajo en el sótano ya están muertos desde el 21 de diciembre ya mira todo un amiguito por aquí se llama Yopo la lírica ese Yopo se me tiró se me tiró allá mi amiguito Yopo lógico hola Yopo como está estamos bien pero su su y el Yopo que se va a ir con un animito más con un animito más agradecido agradecido por estar aquí compartiendo con ustedes Yopo que Yopo Yopo ya tiene mucho tiempo en esto pero le hacía falta la oportunidad de un medio ¿verdad? claro claro yo tengo ¿qué tiempo tú tienes esto Yopo? yo tengo alrededor casi de 10 años bregando con música yo desde que tengo conocimiento he ganado muchos concursos en la escuela concursos en el barrio que hacen allá en Tarima cosas así yo soy productor compositor tú tienes tu estudio yo tengo mi estudio propio todas mis canciones son compuestas por mí Inéditas Inéditas todo yo todo yo a mí nunca me ha ayudado nadie 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 bueno la gracia Jochi que me está dando la oportunidad se me tiró siempre a él le dieron un truco el hombre se pone allí todos los días cae de allá ah se me tiró claro te supo llegar el hombre está ahí el hombre el hombre cae allí pero ¿qué es lo que tú haces en la vida real? ¿cuál es tu trabajo? bueno bueno Jochi la verdad la verdad la verdad no tirame la pura lo mío lo mío lo mío la música la música lo mío la música pero tú sabes que uno tiene que como nuevo talento tener algo de donde tú sacar dinero para invertirle la música porque la música no se te va a pegar a ti ya porque tú la gravedad tenga grabada y eso no se pega no no hay que comprar unos pianos y unas computadoras eso te va comprando y odiéndole y así ¿y qué es lo que tú haces? entonces yo ahora mismo estoy trabajando en Arpet Veterinaria yo soy Arpet eso está ahí en Arroyo Hondo Frinta Galdín Botánico ¿usted tiene que agarrar a los perros para que los peleen? no yo sí que los pelo ¡ahhh! 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 ¡ahhhh! PERDÓN. NO, NO, NO. PERDÓN. VÁLIDO. Y DEJAMOS DECIRTE, PELA UN PERRO, ¿QUÉ LO QUE PASA EL PASA? LA UNO O LA DO? DEPENDE EL CORTE QUE PIDE EL TUEÑO. Y LA RZA. Y LA RZA. Y QUÉ ESTÁ PELA CALIENTO. PELA CALIENTO, PORQUE UNO SE PELA CALIENTO. YO VÁS ESTÁ PELAO CALIENTO. YO VÁS ESTÁ PELAO CALIENTO. TÚ NAMÁS PELA PERRO. YO LO RECORTO, CLARO. Y OTRO ANIMALES TAMBIÉN, Y GATOS. GATOS, SÍ. PERRO Y GATOS, NAMÁS. YO NO ME ABRIGO CON ESO DE CLASE DE ANIMALES, PERO NO ME GUSTA. YO CASI NO ME GUSTA MUCHO CON LOS GATOS. NO ME GUSTA MUCHO JODER CON LOS GATOS. SON ABURRÍOS LOS GATOS. SON ABURRÍOS LOS GATOS. SON MUY GUAPOS. LOS GATOS NO OYEN A NADIE. OÍA LO QUE PASA CON LOS GATOS. EL PERRO, NAMÁS ME EXPLICARTE. UDED LE PONES SU MOZAL. NO, YO NO SE PERLA NADIE. OK, VAMOS A VER. YO HE TENIO LAS 2 COSAS, GATOS Y PERRO. Y YO SE QUE EL PERRO ES UN ANIMAL ABURRÍO. EL PERRO, TU LE SIENTAS Y AHÍ SE SIENTAS. PERO EL GATO NO LE OY A NADIE. NO ME DIGAS. NO, EL GATO NO LE OY A NADIE. ES ABURRÍOS. ES ABURRÍOS. ES ASIBUNDO, ES ABURRÍOS. Y NO ES QUE EL GATO ESTÁ PA' COMÉ NO TE MIRA. Y NO LE DICE, ME VOY Y SE VA A DOS SEMANAS. ES, VOA A LLEGAR. ES, SE VA A TRAVA UNA GATOS Y VIENE A LAS 2 SEMANAS, BORRACHO, ES. ES UN PATIERO. ¿Y dónde tú aprendiste eso, yo, por eso de pelar perro? Bueno, no, chico. No, espérate, no, es la historia que se llama. Hame la historia completa, porque así uno, óyeme, entiende cuál es el interés del joven. Claro. ¿Cómo es el asunto? Bueno, 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 en realidad, aparte de la música, yo hice un curso de costura. Yo opero varias máquinas industriales. Aparte de eso, también yo soy peluquero. ¿Peluquero? Eh, peluquero de persona. Sí. Me llevaban a ese trabajo una cuña mía, me dijo, mira, eso es fácil, lo que han llegado aquí, nunca han sabido pelar y aprenden aquí. Yo dije, bueno, vamos a probar. Bueno, me llevan un perro ahí, me pusieron a pelar, lo pelé, le gustó. ¿Quién era el asunto? ¿A los perros le gustó? A los ruedos. 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 Dime, dime, yo. Después, ellos llegan y toman su dato. Le toman su dato. Después, voy yo, busco el animal, me lo llevo para atrás, para la peluquería. Allá yo deserro el pelo del perro. Después lo recorto. Después que lo recorten, le corto las uñas, le limpio las orejas, etcétera, los baños, los secos con vlog. Ah, pero tipo es duro. Son una cuenta cosa ahí. Pero son... Ay, esto no se ha hecho eso. Señor, es una cosa que... Yo conozco gente que no se han hecho eso. Pero todo eso en tu idea de que tú quieres ser un artista realmente, que es lo que te gusta, o sea, tú utilizas ese dinero que tú te ganas ahí para invertirlo en tu música. Claro, claro, mira, siempre y cuando, mira, mi abuelo me enseño eso, que siempre y cuando sea trabajo, trabajo, no importa lo que sea, porque si es trabajo, algo tú vas a hacer con ese dinero, y yo mi dinero lo invierto en mi música. Lógico, que eso es lo que me interesa. ¿Y ya tú tienes como una producción grabada y todo? Sí, yo tengo un álbum romántico, tengo un álbum de Mbou, y tengo, voy por mitad de un álbum trap. Ok, ¿qué tú trajiste ahora mismo? Yo traje un CD variado, yo traje un CD variado. ¿Cuál es el fuente tú? Exacto, no, no, ¿cuál es el promocional? El promocional se llama Niña Bonita. ¿Niña Bonita está ahí? Sí. ¿Vamos ahí Niña Bonita? Es romántico. Romántico. Vamos a escuchar Romántico. Romántiqueame, por favor. Vámonos, tú sabes que te conviene romántico en este momento? Claro. Claro, porque hay mujeres aquí. No, 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 porque como que en esta época, así enero, la gente, la gente se, eh, está muy saturada. Claro, sí, para tranquilizar el oído. Para tranquilizar. Para bajar un poco la oído de Cibeles, porque se me vio un pombo grande en Navidad. Este oído mío está con lo guantum pum pum. Vámonos, y vámonos. Mi niña, ¿cómo se llama? Niña Bonita. Niña Bonita, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes, 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 I'm an emotional mess. Yes, yes, but you wouldn't want me any less. Yes, yes, cause you know how wild it could get to love an emotional mess. ¡Suscríbete! 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 Amanecemos en tu habitación Mami, dime que tú quieres de mí Y yo te diré lo que quiero de ti Apuesto a que si te me pones bella que es seguro Y baby, yo te lo voy a partir Mami, ¿por qué es que tú eres así? Dime cómo fue que tú te aspechaste de mí Porque yo no me aspeché de ti Solo te chingo, baby Mami, yo de ti no me puedo enamorar Yo no me puedo aspechar Bebé, lo siento yo Que por ahí que va el asunto del trap Ese es el trap O sea, de culpa, Jochi Yo puse booty, pero decí lo otro, ¿tú me entiendes? Porque suena muy vulgar cuando ya... Sí, no, no, lógico No, pero vámonos con la primera Y la gente lo está felicitando Ponte, y escúchame, la tercera Que otro reggaetón, igual que la primera Ah, no, no Me llame infiel, infiel Una pregunta, una pregunta Yopo, la lírica Y la gente que quiera seguir tu trabajo ¿Dónde puede realmente... Encontrar en social y demás? Oh, Jochi, yo estoy en Instagram como... Arroba, Yopo, la lírica ¿Cómo, Yopo? ¿Cómo que se llama Yopo? Yopo, O-P-O Sí, estoy en Twitter, Arroba, Yopo, la lírica Facebook, Yopo, la lírica Iopo, yopo, yopo... ¿Tiene talento? Él tiene talento ¿Cómo te explico, Jochi? Ve, lo mismo que dice... Tiene talento Todo el que ha escuchado mi canción dice que yo tengo mucho talento Porque que es lo que pasa conmigo Lo que sucede, Jochi Yo vivo en un sitio que no hay ayuda de ningún tipo ¿Dónde tú vives? El Valcarrizo. Valcarrizo es un barrio malo, es un sitio malo. Eso es malo. No denigre al barrio, después estás echando ahorita y no te dejan detrás. Ya estás quejando amargamente. Yo no me río por mano. Valcarrizo es un barrio malo. Yo no te voy a poner ese disco todos los días. No, no, yo no puedo. Valcarrizo, por donde. Pero espérate, pero... Pero Agustirita, yo vivo en la Unión. Pero espérate, pero es que lo que te quiero decir, yo me río es. Porque el problema no son los Alcarrizo. No. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que se lo han Alcarrizo? O sea, el problema es de los productores y de los medios que tienen que ayudar. No hay oportunidades. Sí, claro. ¿Tú entiendes? De la gente que lo hagan. Pero vamos a sonar aquí, tú verás. Lion Williams que me está mal. Lion, Lion. Dime, dime. Lo que te quiero decir es, no critique tu comunidad. Porque no es que los Alcarrizo sean malos, sino es el medio que muchas veces lo quieren. ¿Una casa? Sí, sí, 8, 8. ¿Tú entiendes? Nosotros, mire, mi papá se mudó para allá con una menor. Ay, Dios. Sí. Mi papá, 62, una menor de 27. Oye. Se involucró y cogió para allá. Ajá. Nosotros hicimos un turn un domingo. Vamos para Alcarrizo. Ajá. No hay que ir. Profesor. Sí. Profesor. Profesor. Oye, esto es para donde. Yo me toco un sedotil. Profesor. Te metan los solares. Y mira que yo soy Simón Bolívar, el capotillo y la cañita. pero los alcarrizos hay que respetarlos los alcarrizos hay que respetarlos fuera de coro no se parece que uno no va a hacer bulla los alcarrizos es para gente guapo para gente guapo yo nací ahí y me crié ahí eso es para gente guapo ¿a dónde tú y los alcarrizos? ¿por qué parte de los alcarrizos? por unión la unión la unión hace la fuerza veníamos saliendo por una vía veníamos saliendo por una vía veníamos saliendo por un coro ¿verdad? esto es una vía compa, délele para atrás ¿qué fue? nosotros somos de por ahí y teníamos que ir ¡vamos de contrario! ¡vamos! ¡cuidado! ¡va mal! lo primero apete a esta luz mi hermano que esto es una vía ¿qué fue? délele para atrás Dios mío déjate en problemas todo el tiempo claro claro bueno si hay un síndrome dicen los rieles los alcarrizos claro es que ahora mismo ahora mismo el municipio es más grande que ha ido alcarrizos ahora mismo y se está agrandando más porque el alcarrizos hay que respetar los carrizos tiene mucho monte mucha finca escríbele a mí ¿y Junior? ¿está trabajando? ¿Junior Santos? sí bueno ahora en la navidad fue porque yo hallé que él hizo algo y todo mejor ¡ajá! ¡Junior Santos es el síndico! ajá en la navidad porque él me gustó como él trabajó ¿por qué hizo Junior en la navidad? él hizo un parque allá por donde está la zona franca frente a frente ahí sí, sí, está bonito ese parque cuando él lo hizo muy bonito ahí se juntaba mucha gente se llenaba se llenaba los domingos fue un tiempo que ese parque se puso pero que ni un cementerio tenía más ambiente que él y ahora por los bombillitos y la vaina se puso ahí más o menos y no te ponen a picar ahí en las fiestas patronales desde ahí de los alcarrizos ¿alento local? bueno yo te veo las primeras patronales que han hecho alcarrizos aquí están pidiendo el peluquero que canta Dios mío Dios mío el peluquero que canta yo lo voy a rentar mira yo ya lo tengo que llevar a la esquina urbana de divertir sí toma una cosa tómale los datos Mayelin saque el cutón cutón ¿te gustaría ir a divertido? claro yo lo que quiero de la ayuda tú está claro yo hablé contigo y te dije dígame ¿qué usted va a hacer conmigo? yo estoy aquí está conmigo el patón me va a dejar morir ¿qué usted va a hacer conmigo? no pero está bien eso es la actitud yo me acuerdo de Secretos yo me acuerdo de Secretos Secretos yo se lo he creído Secretos de la Civilo es verdad si no le va a hacer una canción para divertir y va ahí a la esquina urbana le hacen una toma allá donde él trabaja y eso sí sí que era chulo sí me gusta te pelo te pelo te pelo te pelo todo un pelo pero yo te pelo te pelo pero mira mira la gente está llamando espérate a lo buena ¿sabe lo que dice el perro cuando yo doy los perros? ¡halo buena! ¡hálo buena! ¡hálo buena! ¡hálo buena! ¡hálo buena! ¡hálo buena! ¿Qué negocio están pegados ahora? ¿Sigue en la misma zona del aeropuerto, los doce, las salas de espera? Sí, 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 sí. Hicieron una nueva discoteca donde estaba antiguo Don Keo, frente a frente, porque Don Keo lo quitan, porque había muchos problemas, cada rato un muerto y así. Un muerto, sí. La quitan y pusen otro. Había un tipo, mire, en el Don Keo había un tipo con un suave, nada más para atrapiar la salga. Y el que está haciendo eso viene así. Oye, el otro está acampado con tenis y la fiesta sigue. Ay, Dios mío. Y ahí te preguntaba, porque toda la noche había un muerto. Un muerto. Y ahí te preguntaba en la puerta, usted está armado, y usted decía, no, pues tenga. No, ya sabía que entra ahí. Fecha. Y esa fecha, no, es homicidio que ahí entra. No, ya había un tronco en la puerta, un tronco en la puerta, todo el mundo y clavaba el machete. Y estaba, y estaba, y estaba, y cuando se armaba el lío todo el mundo cogía para el tronco. Toma, papá, toma, papá. Ay, su hija. Igual, cariño, jodí tanto. No, 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 vamos a coger el de la niña, nada más, el de la niña. Mi niña bonita. Pero yo creo que usted escuche infiel también, yo sé que le va a dar. Uy, no, yo tengo miedo. No, 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 me preocupe. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. No, 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 ese está igual que él. Está bien, está limpio. ¡Gracias! En mi party en la noche tú me estabas bailando Pero a otro tú estabas baqueando Te diste cuenta que me estabas guiando Y poquito a poco me fui despegando Por eso es que mujeres no creo Pa' mí toditas son un vacío Pues mira mal y te saco el leo Baby, no te quiero ver Por eso es que mujeres no creo Pa' mí toditas son un vacío Me mira mal y te saco el leo Baby, no te quiero ver Oh, baby, no te quiero ver Me están escribiendo de la producción de Chevrolet Night ¿Te vas a llevar también para allá? ¡Vamos! ¡Ojalá! Que Dios te oiga No, pero Dios me oiga No, pero es Mariela Mariela, productora, me está escribiendo Pero es el primer tema, profesor, que va Sí, no, la niña ¿Tú conoces a Milagro, Germán, verdad? La diva Claro, claro que sí Yo soy chévere, ¿y tú? Night ¡Hola! El tipo está en su asunto Ya de terminé el paso Dios mío Él se quiere mudar para Pantoja Mira, Ocho, mira, disculpa Mira, en los Alcarrizo hay muchos talentos Bueno, 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 bueno Es como te digo Es que los Alcarrizo es un barrio marginado Que son poca la gente que entran a ayudar Y si no son ellos que salen Pues tú ves como Como yo te... Los Alcarrizo crearon una tendencia A Ocho cuando Moreno es Negrón Sí ¿Cómo fue si Omega de ahí? Omega suena por Pantoja Pero Omega también era de la zona De cuando Son uno de las primeras ¿Qué tema es? Eso son de los primeros temas de él De los primeros temas de él Son de los años Finales de los 90 Y Moreno es Negrón Que fue a separar por el Moreno Negrón solo La Cacate Morenito Menela, pero de Pantoja Era el que vivía ya Hombre de Inglaterra No estoy entendiendo nada En Pantoja En Pantoja En Pantoja En Pantoja También era de allá ¿Usted lo escuchó de Chichorizo? Y mi papá era mi mamá Y mi mamá Era su papá Y yo vuelto loco buscando a Rizzo Me di de cuenta que le llaman Chichorizo ¿Qué pasó? Cabello potizo No, no, no hay que rebatele 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 Tranquilo Tranquilo Tú sabes Tú sabes que yo vengo de abajo Y vengo Y vengo Y vengo Y vengo de un sitio ¿De dónde es que tú eres? No sé ni cómo decirte No hay que rebatele No hay que rebatele No hay que rebatele No hay que rebatele Mariel es buena Que te van a llevar para Chevere Night Y te vamos a llevar Eh... Para el esquino El esquino urbana El esquino urbana El esquino urbana El esquino urbana Esos son los barrios peligrosos Pero cuando están los residenciales No hay problema Esos son barrios Los residenciales son tranquilos Ya, ya entiendo Es político No hay que tener ¿Tú sabes el qué? ¿El qué? Babillado Bueno pues señores Ahí conocieron ustedes Mándale un saludo A la gente de la veterinaria Que te tienen que estar oyendo ¿Verdad? Claro, claro Un saludo al doctor Mena Allá Mirkeli Son buenos Miguel Ángel Que son la gente mía allá Que me apoyan Con mi música ¿Que apoyan allá en la veterinaria? Sí, me apoyan mucho Ellos me apoyan mucho Con mi música Que bueno Muy bien El tipo va a llegar lejos Eh, va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar El sitio de piscina Que allá ¿El sitio de piscina Que allá ¿Los quitaron? Eh, Chévere Campo Club No, tal vez Eso Eso es lo Lo único Yo me he cometer Los alcarrises una vez El señor ¿No se acuerda? ¿Cómo es? Yo me he cometer Los alcarrises ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime Eso es el único sitio De bebida Y que se juntan Muchas personas Que todavía No ha visto problemas Así ¿Verdad? ¿A que tú no sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A que tú no sabes por qué? ¿Por qué? Mere 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 Profesor que usted no pela a domicilio Los perros de la gente Dios mío Oh, pero claro ¿Usted tiene sus kits? Que llamen allá Claro Que llamen allá entonces Tienen que llamar allá Exacto Se toman los datos Y yo voy Sí Y él va y lo pela Y tú Si hochi Si tú lo pela ¿Cómo se llama la peluquería? Increíble ¿Cómo se llama la peluquería? Al pet Al pet Al pet veterinaria Si te llama el perro de hochi ¿Y tú lo pela? Está gratis Este favor Este favor Que él me dice Un favor Muy grande para mí Entonces para mí Para mí Aunque tuviera que pagar Yo de mi sueldo Yo solo Yo la digo No, no, no Qué buena Qué buena No, nosotros los míos Somos buenos, patrón Yo iba a llorar Yo Ya te voy a llorar Yo tengo la lagrima en Q Eso ya produce Dios, Dios Si hay que pagar lo de tu sueldo Tú la pagas Claro, sí No, no, por favor El chambaquito No tiene los valores Tiene cosas Miren los dos Ese niño hablando con el corazón ¿Eh? ¿Cómo es? Hablando con el corazón Dios, Dios No, pues está bien Entonces tú tienes que dar Tu dato aquí Tu teléfono y todo Ok Porque ahora va a arrancar Todo el mundo a llamarte Y todos los productores Tú verás ¿Está contento con que don Hochi Te trajo aquí? Muy contento No solo con Hochi Con el grupo entero Por la bienvenida que me dieron Como me recibieron Me sentí muy a gusto Muy bien con todo Muchas gracias a todos ¡Muy bien! ¡Dios! 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 ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? El mismo golpe de los salgarrizos Con yo Dios, Dios El mismo golpe de los salgarrizos Con yo ¿Por qué lo que? ¡Ya! ¡Dios, Dios! ¡Oh, padre! ¡Cuántas cosas! ¡Mira! ¡Te recuerdo!